Ay mi amor, nos vamos a querer o nos vamos a olvidar, decidete Me dice que ya se acabó, que conmigo no vuelve más Que a nuestra historia de amor, vi que le llegó el final Aunque me vaya bien, que buena suerte, me ha deseado éxito tres veces Me agradece por lo que vivimos, y que Dios bendiga mi camino Pero pasan unos cuantos días, y ya se nos ha pasado la rabia Y si no me buscas, tú te busco yo, y empieza de nuevo esta historia de amor Y es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor Nos volvemos pura bulla, pura bulla Dices que te vas, que conmigo ya no vuelves más Tenga una amenazadera, y al final nunca sales con nada Y así la pasamos todo el tiempo, nos peleamos, nos reconciliamos Y es que nos amamos y no damos pa' separarnos Y es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor Nos volvemos pura bulla, puro, 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 tilín, tilín y nada de... En Cúcuta, nuestro querido Carlos García, el empresario Y como decía el gran Martín Elías, que se estremezcan las mujeres Para nuestro hermano y amigo, Cristian Pérez, el gran Chiri No hay más, no hay más Tenemos un baby, mi amor No nos damos pa' dejar Lo que sentimos los dos Es tan grande y especial Tú eres la que mi corazón prefiere Y yo soy el hombre que tú quieres En el cuarto es donde nos peleamos Y allí mismo nos reconciliamos Con un beso tu locura calmo Y esos cerros locos se te quitan Es que a ti te gusta lo que te doy yo Hoy empieza de nuevo esta historia de amor Es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor No volvemos pura bulla, pura bulla Dices que te vas, que conmigo ya no vuelves más Tengo una amenazadera Y al final nunca sale con más Y así lo pasamos todo el tiempo Nos peleamos, nos reconciliamos Y es que nos amamos y nos damos pa' separarnos Es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor No volvemos pura bulla, pura bulla Y es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor Nos volvemos pura bulla Ay pura bulla, pura bulla, pura bulla, pura bulla Y es que tú y yo, nos volvemos pura bulla y no, no nos damos pa' dejar mi amor